¡Hola a todos! ¡Aquí Dieron! Estamos en Bioshock y nos quedamos aquí en el pabellón... ...a la entrada del pabellón quirúrgico y tenemos que conseguir un plasmido de... de, 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 de esto, coño... ...de teletinesis. ¡Joder! Así que... ...tenemos que volver atrás... ...dice que no es seguro. ¡Eso demuestra lo poco que sabe tu amigo! ¿Dónde está el Big Daddy? ¿Se oye por ahí? ¡Gracias, señor Fink! ¡Quizás sea hora de ir a por un poco de cabellera nueva! ¡Está a punto de reventar, señor Fink! ¡Señor Fink! ¡Esto es encantado! ¡Lo adorará! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Vulgar tramposo! ¡No me pierdas el respeto! ¡Ay, madre mía! ¡Qué susto me ha dado! ¡Eh! Soy hermoso. Sí, mírame. ¿Qué podría hacer para mejorar mis facciones? Con el Adam y mi bisturí me he transformado. Pero, ¿no hay nada mejor? ¿Y si ahora no es mi habilidad la que falla, sino mi imaginación? Está loco. Crematorio. La llama eterna. Aquí no podemos pasar todavía. ¡Oh, mierda! Vamos a piratear la cámara. Esto por aquí. Este lo cambio por este. Y creo que ya está. ¡Listo! ¡Hala! Ya no me pitará más. Es que, a los años que tiene, este juego tiene un buen efecto de iluminación, ¿eh? Bueno, aquí era donde se conseguía el plásmido de fuego, si mal no recuerdo, ¿no? Eso es para bajar abajo. Esto es aceite, esto se prende fuego. Hay que tener mucho cuidado. Un parásito vaga por los pasillos. Reconstruimos nuestra ciudad y los estércicos envía a un insecto a guardarnos la fiesta. ¡Miradan para el hombre o mujer que nos libre de él! Ahí está Ryan diciendo que... Incineración, nuevo plásmido. Vale. ¡Achicharra a tus enemigos a mil grados! Aviso, el fuego puede extenderse. Tenemos incineración. Y ahí vienen estos pingados que van a quedarse. ¡Arde, monijos! ¡Arde! Ahí viene. Todos los caminos de Rapture llevan a raya. La seguridad. Las Splinters. Los Big Daddies. Las Little Sisters. Bompea algún tipo de fragancia química en el aire. La llama Feromonas. Que hace que todos bailen al son que él toque. Mmm. Por eso no atacan. ¿Por qué usa Feromonas el tío? No me acordaba de ese detalle. Podemos bajar por aquí. Y podemos descongelar la entrada esa que estaba atascada por hielo. Oh, un cadáver. No tiene nada. Sale por aquí. ¿Qué está pasando? No te preocupes. No te preocupes. No hay un profesional. Lo estás infectando todo. ¡Aaah! 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 Madre mía que salió aquí. ¿Dónde estaba el paso ese que estaba congelado? Aquí. Ya. Ah, la música de capilla que tiene aquí puesta. O si acaso. 0, 4, 5, 1. Vale. 0, 4, 5 y 1. Bitch, please. ¡Qué pauloso todo, ¿no? Dólares. ¿A quién le estaba llorando, por cierto? Una tarta rellena de crema. Le da la pena comérselo. Bueno, este, el protagonista de Bioshock 1 no llega al grado de Booker, de Wit. El de Bioshock Infinite, que se lo come todo, todo, todo. Ah, me he emborrachado. Ah, me he emborrachado. Ah. Vale, vamos a miratear esto. Vale. No, ok. Y listo. Esto es una caja fuerte. Esta es una chunga de piratear, pero bueno. Justo lo que necesitaba. Mierda, no. ¿Qué tienes? Hmm. Dinero. La putada de estas que solo puedo tener hasta 500 dólares, creo. No sé si es un fallo de diseño del juego o que le hicieron una cosa hecha. También es verdad que consigas un montón de dinero. No sé si es un fallo de diseño del juego o que le hicieron una cosa hecha. Vamos a ver. Hola. Te lo veo todo, hija. Vendas. Estaba como nadando. Te has fijado, ¿no? Ah, mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago en. Bueno. Segurata. La nueva creación de Leninia Haxmar. Se diseñó para piratas especializados en utilizar medidas de seguridad electrónica. No estarás seguro o sin segurata. Vale. Esta es para piratear más fácil y demás. No puedo coger los proyectiles. Bueno, ahora me atacará el... Estúpido. Estoy más tenso que pinete en una convención de esponjas. Estúpido. Vale. Está. Eh, me ha dado susto. Toma. Toma. Por listillo. Toma. Por no lavarte las manos. Por cierto, aquí había alguien que le estaba a la torreta disparando. ¿Qué ha pasado aquí? Está todo como roto. Y aquí le han tirado a la lámpara, ¿las has visto? Ha pasado algo. Hmm, qué raro. Bueno. Sigamos. Recordatorio de rastro. Pero también puede ser un lugar peligroso. Cualquier gotera es mala. Informa inmediatamente de que... Está todo. ¿Qué? Está todo. Está todo. Sé que el pabellón médico es tu feudo. Pero te conviene cavilar sobre lo siguiente. El agua del mar está fría como el hielo. Si no calientas las cañerías, las cañerías se congelan. Y si se congelan, revientas. Entonces empieza a entrar agua en raptur. Soy consciente de que eres un tío muy fijo y francamente, por mí allá te burras. Pero cuando raptur se empiece a llenar de vías de agua, no parará. Y entonces no dudes de que le diré a Ryan que te lo agradezca a ti. Un momentito ya. Registrar todo esto. Y ahora vamos. Esperando. Está saliendo la jugada mal. Me ha tirado el carrito y ya ha salido volando a él. ¿Onda qué? ¿Onda qué onda? Pero el otro sí me ha asustado. Me cago en la leche. El que ha apagado la luz. ¿Qué es esto? ¡Ahora tengo una escopeta! Esto me viene para los pitadis. Venga, hombre, en serio. Venme, qué guapo. ¿Dónde estáis? ¡Eres un inútil! ¡No eres un nardo! ¡Verdadilla! ¡Parásito! ¿Qué es? ¡Para de pie! ¡Para! ¡Era una trampa! ¡Uy, cobardes! ¿Qué estoy llevando? ¿Qué he llegado? ¡Dinero frío! ¡Oh, qué bonito! Potequines. Caja de seguridad con patatitas. Otra caja con dinero. Por aquí está todo. No me dejo nada. Vale. Está roto. Por si acaso. Oigo un beat daddy. Por ahí es por donde he venido. No, por ahí es por donde he entrado. Sí, vale. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está el plasmido. ¡Uf! ¡Ah, guay! Esto hace que dure más. Así que vamos a ponerlo. Que venga por aquí. Tiene que llegar hasta aquí. ¡Uf! Vale, esto mejor. Vale. ¿Quién está ahí? ¡Olé! ¡Au! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Najerina! ¡Mmm! ¡Suchón! Esta también es importante en la drama, ¿eh? Con un tal Roland Wallace. ¿Me oyes, señor Wallace? Sí, señor. ¿Señor Suchón? ¿Señor? Muy bien. Bueno, voy a empezar con el lote 44. Le hemos puesto el nombre en clave, ¡Empurecer! Por su tendencia... ¡Empenera! 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 Se le va la olla a los pacientes. ¡Eh! ¡Ah! Vaya, tengo munición máxima. ¡Oh! ¡Oh, oh! para hacer más daño da la cara, dice vale vale el que inventó este se merece morir muy lentamente lo de los pirateos es la peste, vamos mierda ole vale vamos a mirar que hay otro más otro más uno más otro más o sea, fabuloso vale, vamos a ver vámonos vale, esa es la ventana que se veía por el otro lado y vamos y por aquí por aquí estoy un poco perdido la verdad dentista ten en baun en Auschwitz me ponen a trabajar en experimentos genéticos con otros judíos me llaman Das Van Der Kim la niña prodigio los alemanes no saben hablar más que de ojos azules y de la forma de la frente a mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro de ti uno listo y otro estúpido todas esas muertes ¿crees que los alemanes podrían haberse interesado por algo útil? no, no, no no, no 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 trabajaba en Auschwitz pero se cuestionaba bastante el método que usaban allí oh, musiquita ¡Gracias! ¡Qué buena! Esto para ser una pista está un poco mojado, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Es un lanzapelotas! ¡Gracias! No es el plásmido, sino el tiempo de reacción. Suchon tiene una idea para un nuevo plásmido. Aquí está, telequinesis. Voy a cambiarlo por incineración. Lanza objetos contra tus enemigos. Atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¿Qué es esto? Un perdicón eléctrico. ¡Oh! ¿Qué es esto que has rotado aquí? ¡Oh! ¡Dinerito fresco! Y darle un premio a esta muchacha. ¡Te ha gustado! Bueno, también podemos hacer esto. Tirar cadáveres. Volver a tirar cadáveres. Coger la bomba. Tirar la bomba. Fetarlo todo. ¡Ay Dios! Y bueno, esas cosas que molan en un juego como este. Así que bueno. Un like favorito si os ha gustado. Y... Volvemos a tirar cadáveres. Venga. Ven aquí. Ven aquí. Y... Claro, no estoy seguro.